Una patrulla de la policía fue atacada a la madrugada de este sábado cuando agentes de la PNC realizaban diligencias en la Fiscalía de Hilo Vasco. Tras el ataque con armas largas resultaron heridos un sargento y un agente de la PNC, además de un conductor temerario que era presentado en la Fiscalía. El director de la PNC se refirió a este nuevo ataque a las autoridades. Fueron lesionados tanto en el fémur como en el abdomen. Los disparos fueron hechos con un fusil AK-47. El fiscal general Douglas Meléndez llegó a la oficina fiscal de Hilo Vasco para verificar lo ocurrido y respaldar al personal fiscal y policial. Por el momento no se descarta que el ataque haya estado dirigido a la sede de la Fiscalía. La cantidad de proyectiles, que en este momento no tengo la cantidad exacta, en el que están haciendo levantamiento, pero podría ir entre 50 y 70 proyectiles y tenemos daños internos también en las instalaciones. ¿Pudo haber sido un atentado entonces? Podría ser también, no descartamos eso. Tras el ataque los agentes fueron trasladados hasta el Seguro Social de San Salvador y el reo fue atendido en el Hospital de Cabañas. Se presume que la acción pudo haber sido realizada por pandilleros que operan en la zona. Mientras tanto, este domingo tuvo lugar otro ataque a investigadores de la PNC. El hecho ocurrió sobre el kilómetro 42 de la carretera Panamericana en San Rafael Cedros, cuando el vehículo en el que viajaban los agentes sufrió desperfectos mecánicos. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.